En ese momento el rey, que había estado distraído escribiendo algo en su libreta de nota, gritó silencio y leyó Artículo 42 Toda persona que mida más de un kilómetro de altura tendrá que abandonar la sala Todos miraron a Alicia Yo no mido un kilómetro, protestó Alicia Si lo mides, dijo el rey Mide casi dos kilómetros, niñora reina De todos modos, no pienso moverme de aquí, aseguró Alicia Y además, ese artículo no vale Usted lo acaba de inventar Es el artículo más viejo de todo el reglamento, dijo el rey En tal caso, debería llevar el número uno, dijo Alicia El rey palideció Y cerró toda prisa su libro de notas Que el jurado considere su veredicto Ordenó al jurado en voz débil y temblorosa Hay más evidencia aún Con el permiso de su majestad, dijo el conejo blanco Saltando ansiosamente Acaba de encontrarse este escrito ¿Qué es lo que dice? Preguntó la reina Todavía no lo ha abierto, contestó el conejo blanco Pero parece ser una carta Escrita por un prisionero para alguien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!